¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Siege Mobile Hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre todos los mapas que van a llegar con este juego cuando salga De manera oficial, que bueno, recuerdo, esto es una pre-alpha que, por cierto, abajo en la descripción os dejaré la página para que os registréis Si queréis probar en este mes, en el mes que viene, el juego, porque parece ser que van a lanzar una versión de prueba Una pre-alpha, una alpha, mejor dicho, para poder probar lo que estáis viendo Básicamente en pantalla, así que hoy, amigos y amigas, os voy a comentar todos los mapas que van a llegar con esta versión Que muy probablemente tengáis en el canal, si me llega, lógicamente, la opción de poder jugarla Pero de momento hay poquita cosa, también tengo que decirlo, esto como digo es una pre-alpha Yo supongo que meterán o irán metiendo muchísimos más juegos De momento no sabemos fecha de lanzamiento, esto muchos de los juegos me lo preguntáis Y no se sabe fecha de lanzamiento, ¿vale? En cuanto se sepa, yo la comentaré en forma de vídeo Así que activa la campanita, deja un like a este vídeo si te gusta el contenido de Rainbow Six Mobile en este canal Y comenta abajo en los comentarios también de qué queréis que hable o de qué queréis que haga vídeo Sobre este juego que la verdad que está bastante, bastante top Muchos de vosotros me habéis dicho, Pablo, la verdad que no me parece una buena opción que hagan ahora un Rainbow Six para móvil Teniendo Rainbow Six para PC y para consolas en tan mal estado, entre comillas, ¿no? A ver gente, son equipos diferentes No tiene nada que ver el equipo de Rainbow Six Sigue normal que tenemos a día de hoy con el equipo de Rainbow Six Mobile Esto pasa exactamente igual que Rainbow Six Extraction Es un equipo completamente diferente que no tiene nada que ver con el equipo En este caso de Rainbow Six Siege que conocemos todos, ¿no? Así que nada, vamos a comentar los dos mapas que vendrán Con esta alfa, con esta beta, supongo que irán metiendo más Pero de momento solamente tenemos dos mapas ya confirmados Y son el mapa de banco y el mapa de frontera Como bien estáis viendo en el gameplay que ya enseñé hace unos días en el canal No son los mapas que no son el mapa de banco y el mapa de frontera Que nosotros estamos acostumbrados a jugar y que nosotros conocemos La estética sí, pero está como remasterizado en este caso para móvil Para que sea mucho más fácil de aprender, mucho más fácil de jugar Y lógicamente eso está bastante, bastante bien Por ejemplo, hay cosas, hay zonas, en la zona de CCTV en frontera Pues no está la ventana, la ventana, ¿no? El escalón este que puedes mirar para la zona del balcón No está la zona del balcón dentro de CCTV Han chapado muchas cosas, se han remasterizado, han cambiado mucho el mapa Lo han puesto muy fácil para móvil Para que lógicamente sea fácil de jugar No sea complicado y no sea nada del otro mundo Exactamente lo mismo con banco Son mapas que están remasterizados exclusivamente para Remusage Mobile Y que, como digo, no tienen nada que ver Lo que es la estética Lo conocemos porque la gente que juega a Remusage Pues los conoce Pero muchas cosas, como digo, están cambiadas Para que, lógicamente, se pueda jugar más fácil Y se haga el juego más disfrutable Serán partidas de momento Han comentado partidas en estos dos mapas rápidas ¿Vale? Al mejor de tres No hay más Bueno, partidas a tres Básicamente el que llegue a tres pues gana 3-1, 3-2, ese tipo de cosas Una partida normal y corriente que tenemos a día de hoy En Remusage llegue Normal y corriente, como digo La verdad que no tiene mucho más Es muy sencillo el sistema 5 para 5 5 atacantes contra 5 defensores Ya habéis tenido el vídeo comentando Todos los operadores Todos los personajes que ya Están confirmados dentro de esta pre-alpha ¿Vale? Supongo que irán metiendo más También sobre el tema de los mapas Supongo que irán metiendo todos poco a poco Me gustaría que estuviese El mapa de casa El mapa de avión El mapa de, en este caso, base de Hereford También el mapa Todos los mapas Al final tienen el contenido hecho Simplemente los tienen que cambiar Los tienen que remasterizar Poner, en este caso Perfectamente Para Remusage Mobile Y que no sea, lógicamente El mapa tan complicado Como lo tenemos a día de hoy En Eroel 6 Que ya te digo yo Que en móvil Si tú me pones el mapa de frontera Que estamos acostumbrados a ver Pues la verdad que estaría Bastante, bastante difícil Y poquito más Realmente, como digo Sobre el tema de operadores Ya lo habéis tenido en el canal Si queréis ver todos los personajes Que están confirmados A partir de esta pre-alpha Como digo, los tenéis ya En el canal Tenéis el vídeo ya en el canal Mañana vais a tener el vídeo De todas las armas ¿Vale? Que ya también Están confirmadas Con el tema de los agentes y demás Y poquito más Gente, espero que os haya gustado este vídeo Un vídeo muy rápido Un vídeo muy sencillo Hablando solamente pues De estos dos mapas Que tenemos a día de hoy disponibles En este caso En Remusage Mobile ¿Vale? Bueno, a día de hoy disponibles ¿Me entendéis? En esta pre-alpha Supongo que incluso antes De que salga el juego En una futura beta O lo que sea Supongo que tendremos más mapas Supongo que tendremos Más modos Supongo que tendremos Más personajes Y ese tipo de cosas Pero para ser Una pre-alpha Yo ya lo comenté Está muy Pero que muy bien Y como digo No os equivoquéis No os confundáis Esto no va a repercutir En ningún momento El trabajo que se está haciendo Con Remusage Más de 3 años Más de 3 años Lo pruebe Próximamente en este mes En el mes 6 personas Así que ojalá Poder probarlo Y como digo Lo tendréis todo Aquí en el canal Así que un like Una suscripción Si te gusta el contenido De Remusage Mobile También te animo a que te suscribas Por si te interesa Todo lo que es el mundo De Remusage Llegue de normal Y como digo Pues se agradece muchísimo El apoyo Activar la caparita Para que os llegue La notificación De todos los vídeos Que va subiendo al canal Y como digo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao chao